Muy mal manejada la estrategia de comunicaciones de los diferentes órganos relacionados a instituciones de gobierno. Ahí más adelante vamos a hablar del planchón de un ministro hoy en la mañana, porque son ligeros para hablar en determinados momentos, pero cuando está la responsabilidad encima, cuando tengo que salir a dar la cara, como el conejo voy y me fondo rapidito en la madriguera. Considero que aquí ha habido una serie de errores y que la autoridad que está interviniendo los centros penitenciarios, hoy en uno de sus Twitter decía la viceministra que están ordenando la intervención en CEPAS. Y mi inteligencia me decía, ¿cómo que están ordenando la intervención? Y ya no están intervenidos todo el sistema penitenciario. Penitenciario, entonces es un contrasentido eso realmente. En este momento, ¿qué es lo que está primando? Hay incertidumbre porque algunos medios, como Diario Leraldo, ya hablan de una cifra de 41. La autoridad que tiene la ejida, la autoridad de la intervención del sistema penitenciario. ¿Por qué? Esto es un asunto de gobierno, de una emergencia nacional, de una crisis nacional. ¿Por qué? Número uno, porque se han perdido vidas humanas. Número dos, porque esto posteriormente va a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se va a condenar al Estado de Honduras. ¿Quién se le va a deducir responsabilidad? Obviamente a los Estados. Esto de manera legal, de manera económica y como usted lo quiera ver. Así que aunque se laven las manos, aunque digan no, no fue responsabilidad, no sabemos por qué las privadas de libertad tomaron esas acciones, etcétera, etcétera. Las razones podrían ser varias. Están bajo la custodia del gobierno y de alguna manera son responsables de sus vidas y son responsables de sus muertes también. Lamentablemente así es y bueno, esperamos comunicación oficial y que se tomen las medidas adecuadas en este centro para las personas que están heridas, otras que están, que bueno, que ya fallecieron, para ellas y sus familiares. Gracias. Gracias.